Bienvenido, aquí conocerás el paso a paso para acceder al portal de bolsa de empleo del Ayuntamiento de Alcobendas. Desde tu navegador deberás acceder a la dirección bolsampleo.alcobendas.org. En esta pantalla tendrás que introducir tu correo electrónico y el número de identificación con el cual creaste tu cuenta. Gracias por ver el video. Posteriormente, el portal te notificará que los datos de acceso han sido enviados a tu correo electrónico. Deberás acceder a tu email para visualizarlos. Accedes a tu correo electrónico y allí ubicas la confirmación de la contraseña. ¡Cópiala! El correo te redireccionará de nuevo al portal, donde tendrás que diligenciar tus datos de acceso con la nueva contraseña. Al acceder, te aparecerá esta pantalla. Aquí tendrás que introducir tu correo electrónico para visualizar el código de confirmación. Desde tu correo electrónico, podrás visualizar el código de confirmación para ingreso al portal. ¡Cópialo! Introduce el código que visualizaste en tu correo electrónico y marca el espacio de comprobación de seguridad. ¡Enhorabuena! Luego de acceder, podrás empezar a crear ofertas de empleo. ¡Gracias! ¡Gracias!